También como se había establecido la intervención de la Presidencia de la República de Buenaventura contempla inversión social. Justamente hoy estuvo en la ciudad la directora del Departamento de Prosperidad con el objetivo de hacer un balance en torno a las gestiones que ha adelantado actualmente el Gobierno Nacional en la Ciudad Puerto. Ha anunciado que va a aumentar el número de cupos para familias en acción así como algunas obras relacionadas con recreación y deporte. La directora del Departamento para la Prosperidad Social, Tatiana Orozco estuvo en la ciudad con una comisión especial del Gobierno Nacional con el fin de dar a conocer los avances que ha tenido la entidad en la Intervención Social de Buenaventura ordenada por el Presidente Santos el año anterior. Uno de los aspectos más relevantes fue la ampliación de algunos de los programas sociales como el de Familias en Acción. El DPS por compromiso del señor Presidente Juan Manuel Santos viene realizando varias intervenciones en Buenaventura. Puntualmente hoy visitamos cinco viviendas de las mil viviendas que vamos a intervenir con mejoramientos. Ya tenemos terminadas 86 y hay 160 que ya tienen los materiales en su casa dispuestos para empezar las intervenciones. Por otro lado también visitamos el Polideportivo, la cancha de fútbol con especificaciones FIFA que estamos haciendo en el barrio La Independencia. Es una obra que ya va al 75% y que esperamos estar inaugurando a principios del mes de mayo o durante el mes de mayo. También tuvimos la oportunidad de visitar un centro de desarrollo infantil que viene liderando el ICBF y una cancha, también un polideportivo como una cancha múltiple que viene haciendo la unidad de consolidación en el barrio Carlos Jómez. En términos generales las intervenciones en el municipio de Buenaventura van supremamente bien. También se plantea que el DPS revise los proyectos que se vienen adelantando con recursos de regalías. Y esperamos pues que con el apoyo de la comunidad y con algunos compromisos que se ha hecho la alcaldía podamos acelerar la ejecución de varias de estas obras. No solamente todo es infraestructura, también por ejemplo con el programa Mujeres Ahorradoras que es un programa del DPS para que las mujeres ahorren y tengan una capacidad de ingreso mayor. La propuesta era atender 300 mujeres, se atendieron cerca de 350. Y por ejemplo en el programa de RESA que es el de seguridad alimentaria donde nos habíamos comprometido a hacer intervenciones con 300 familias ya llevamos más de 600 familias. A través de la red alimentaria también se logró llegar a 540 familias del puerto. La inversión en este programa fue de 547 millones de pesos. ¡Viva la marimba en Viva Buenaventura! Este 30 de enero a partir de las 6 de la tarde, gran concierto de marimba en tu centro comercial en alianza con la Dirección Técnica de Cultura y la presentación especial de Erián Corá. Te esperamos para que disfrutes de los diferentes ritmos de la música del Pacífico a golpe de marimba. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva!